Yo no me voy a arrastrar No soy de aquellos que detrás de ti van No porque creas que puedes volar Voy a seguirte hasta que trate de aceptar Soy una máquina y mira Prende el fuego con un poco de gasolina No porque creas que puedes volar Voy a seguirte hasta que trate de aceptar Puedes ver Que tengo, que tengo, que tengo el poder Haces llover Pero mi diluvio ya va a caer Déjame saber Que yo tengo el control Podrás tenerlo solo cuando no olvides que Voy a seguirte hasta que trate de aceptar Soy una máquina y mira Prende el fuego con un poco de gasolina No porque creas que puedes volar Voy a seguirte hasta que trate de aceptar Puedes ver Que tengo, que tengo, que tengo el poder Haces llover Pero mi diluvio ya va a caer Siempre saber Siempre saber Que yo tengo el control Podrás tenerlo solo cuando no olvides que Voy a seguirte hasta que trate de aceptar Te engañé Ya despierta O no sabes como soy Solo piensas en inocencia Te mostraré la verdad Quiero que se pase una vez Que yo tengo el control Aquí voy Aquí voy Aquí voy Aquí voy Aquí voy 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 Puede 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 Que tengo, que tengo, que tengo el poder A veces llover Pero mi diluvio ya va a caer Puedes saber Que yo tengo el control Tengo el control, ya Podrás tenerlo solo cuando no olvides que Cuando no olvides que Cuando no olvides que Me refiero, me refiero, me refiero Si me vuelvo de la vez Yo no sé Pero mi dinero ya va a caer Debes saber Que yo tengo el control Podrás tenerlo solo cuando no olvides que Yo tengo, yo tengo, tengo el poder Oh yeah, yeah, yeah Baby, no olvides que tengo el poder Tengo el poder, yeah, yeah Aquí voy, aquí voy, aquí voy Voy, 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 voy Bop, 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 bop Whoop!